... Fuego, agua y aire conjurados en una noche mágica de ritos ancestrales que se conjugan cada 23 de junio a la hora de las brujas. Es la noche de San Juan que marca el inicio del solsticio de verano. La tradición de las hogueras se extiende por toda España, desde Galicia hasta Alicante, pasando por las islas. Muebles viejos, cartón, arden en hogueras que iluminan las costas y el interior del país. Quienes se atrevan a saltar nueve veces o siete, según el sitio, contará con la protección del fuego. Otros lo conseguirán tras cruzar descalzos una larga alfombra de ascuas. Para lograr salud para todo el año hay que meterse esa noche en el mar y saltar sus olas. Ritos mágicos aprovechando las poderosas energías del sol sobre los hombres. Es la noche de San Juan. La tradición de las hogueras se extiende por toda España, desde Alicante a Icot de los Vinos en Terarife, pasando por Ibarranguelúa en Vizcaya y la parroquia de San Juan de Piñeiro en La Coruña. La flama o llama del Canigó llegó a la barcelonesa Plaza de San Jaime a media tarde del pasado martes. Grupos de atletas de distintos barrios barceloneses y de las comarcas más cercanas recogieron el fuego para que cientos de hogueras comenzasen a arder. Con el fuego, más de dos millones de personas comenzarían a vivir la verbena de San Juan. La fiesta de San Juan tiene una procedencia mítica que se traduce en innumerables y variopintos rituales. Las hogueras barcelonesas, preparadas por los más jóvenes del barrio, con muebles viejos y cajas de cartón, no difieren mucho de las magias ancestrales ejercidas para impulsar el astro sol en su peregrinación. Las hogueras alicantinas tampoco se encuentran tan distantes de las otras que proliferaban por estas fechas en la Edad Media como remedio preventivo para las infecciones. Según la tradición, el consumo de la hierba verbena, esta noche, cura de todo mal y de ahí el nombre castellano de la fiesta. No acaban aquí las tradiciones. En Galicia, por San Juan, las jóvenes deben vertir una clara de huevo sobre el agua de un recipiente. Al día siguiente podrán calmar su zozobra al interpretar con el auxilio del bautista los caprichosos morfemas que la albúmina dibuja. Estos recados sirven no sólo para adelantar los destinos conyuguales, sino que a veces incluyen noticias sobre el futuro de los amigos. En otros rincones de tierras gallegas, mientras arden las glumeiradas, algunos de sus habitantes se amontonan en dunas y acantilados para sostener la embestida de nueve olas terapéuticas al dar la medianoche o cuando la oscuridad se desgarra con el primer grito del gallo. Acaba de amanecer en Soria. Horas antes se ha proclamado oficialmente el estado de fiesta. Doce toros aguardan aquí, en Balonsadero. Doce cuadrillas al mando de doce jurados han asumido a título transitorio el gobierno de una ciudad antaño gobernada por doce linajes. En el estribo granítico hay pinturas rupestres que reiteran soles, toros e individuos con los brazos en alto. En esta misma postura miles de sorianos bailan la jota como saludo al sol. Que nadie olvide que vivimos ya el solsticio de verano. No acaban aquí los ritos sorianos. Los doce toros han sido encerrados en su penúltimo corral. Al mediodía, cuando el asto rey esté casi en la cresta del solsticio, un cohete intentará perseguirlo en vano. Es la señal para que comience la saca. Fernando Sánchez Dragó la ha descrito con trazos magistrales en su gárgoris y aviris. Los de Numancia, hombres y mujeres, esperan impertérritos el aluvión trenzando el dibujo de la jota y de la bota en la explanada, por donde enseguida cruzarán los toros. Estamos a siete kilómetros de la ciudad. Hay que recorrerlos como sea y al precio de una sola condición. Las doce bestias rituales entrarán en los chiqueros de la plaza antes del crepúsculo. Para todo lo demás, y por una vez, escrupulosamente ancha, va a ser Castilla. Otra villa soliana vive también con intensidad y calor la fiesta de San Juan. Es San Pedro Manrique, una villa antaño judaica y solariega, hoy desvencijada y cartuja. A las cinco de la tarde del día 23 de junio comienza el descenso de la Virgen de la Peña desde su ermita hasta la iglesia del pueblo. Al frente de la procesión, las autoridades del pueblo y las móndidas, tres doncellas que representan a aquellas que en tiempos de los moros formaban parte del tributo de las cien doncellas que el reino de Castilla y León debía tributar. Las móndidas, siguiendo la tradición, se sortean cada año entre las mozas solteras del pueblo cuyas edades están comprendidas entre los 18 y los 27 años. Tras dejar a la Virgen de la Peña, patrona del pueblo, en la iglesia de la plaza, autoridades, móndidas y pueblo llano se van a los toros. Y mientras tanto, allá arriba, en la plaza de la ermita de la Virgen de la Peña, comienza el rito de formar la pila de leña de roble del año, que horas más tarde se convertirá en una alfombra de ascuas sobre la que pasarán los sanpedranos. Sobre las nueve y media o diez de la noche, según sople el viento, se enciende la hoguera que será atendida por dos o tres veteranos del pueblo. Más tarde, serán barridos sus alrededores con el fin de que los pasantes no se encuentren con piedras o cristales al salir del fuego. En muchos pueblos de España sigue la tradición, las hogueras, pero en San Pedro Manrique, exclusivamente aquí y por los mozos de San Pedro, es pasado uno a uno por ese montón de leña que se convirtirá en ascuas y que esta noche, de una forma escalofriante, pasarán sin quemarse. Las ascuas no se extienden hasta la hora mágica de medianoche. Hacia esa hora, las móndidas, acompañadas por los músicos y las autoridades, llegan al lugar. Los que han decidido pasar el fuego se preparan y los demás los animan. Muchos que dudaban en pasar el fuego, en celebrar el rito, lo han hecho este año por vez primera, como la chica de 16 años que pasó tranquila y dueña de sí, o como los chavales de apenas 15 años que según sus declaraciones después se sentían más hombres. después se aventan los tizones para que ningún forastero quiebre el rito. Solo los sanpedranos deben pasar. Solo ellos no se quemarán, aunque casi ninguno de estos nobles orianos sepan el porqué de este rito. ¿Qué estabas pensando para echarte a las brasas? Nada, pues que iba a pasar y que no me iba a quemar, absolutamente. ¿Y por qué razón lo has hecho? No lo sé, una cosa que me dio hace tiempo y que quería hacerlo. Eres la única chica que lo ha hecho, ¿verdad? Ha habido otras el año pasado pero este año nada, o sea, tres chicas me parece que han sido... ¿Por qué lo has hecho? No sé, era mi ilusión y no sé, lo llevaba adentro. ¿Te sientes más hombre por haber pasado? Sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? 15. Para mí es valentía y tener valor. ¿Los de fuera usted cree que se queman más que usted? Pues seguramente que se han quemado. ¿Qué es lo que has sentido cuando estabas pasando? Miedo que da miedo. Hacemos por una tradición que viene de nuestros antepasados y por la Virgen de la Peña ya tenemos una fe enorme. ¿Y ustedes piensan que solo los ampedranos no se queman? Hombre, yo creo que sí, que solo podemos pasar a los ampedranos. saben solamente que es tan antiguo como el pueblo y que del mismo modo que lo hicieron sus antepasados lo hacen ellos y esperan que algún día lo hagan sus descendientes. El fuego de San Juan ya se ha apagado. El astro rey, el sol ha sido impulsado en su peregrinar. Sin sol no hay vida por lo que cuantos han maltratado el fuego serán juzgados por el delito contra la convivencia. La orgía festiva ha terminado. Las estaciones se sucederán y entonces cuando llegue el sexto mes del nuevo año al filo del día 24 volveremos a celebrar otra vez el solsticio de verano. Los ritos de fuego, de agua y de aire volverán precisamente por San Juan.